¡Buenas! ¡Tejenauta! 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 ¡Buenas! Estamos aquí, Pago Este y yo, un día más. Sí, porque no nos han gustado las tierlis. No, la verdad, pero un poco decepcionante el vídeo de tierlis. Me ha explotado el sitio. Bueno, os ha encantado el vídeo de la tierlista, así que aquí viene otro. Y nada, vamos a hacer una tierlis de Huntraps. Sí, de la Huntraps. Del formato. Os ponemos la intro y pasamos al vídeo. Bueno, hay muchas Huntras por aquí, ¿no? Bastantes, bastantes. Tenemos aquí para Huntras, tenemos aquí unas cuantas categorías. Medici, de tal, no sé qué. No es una tierlis en plan de S, A o a ver no sé qué, sino que es más como por sutilidad. Sí, porque hay carteles que son muy fuertes en situaciones concretas, pero en Miniables es otra cosa. Que le abarquen más este tema. Y además, un formato como este, que es un formato que se lleva en varias Huntras, pero en su cual es un formato un poco más cerrado en ese aspecto, pues tiene valor que asimicarlo de esta forma. Creo yo lo he equivocado. Sí, además, los mazos de arriba son bastante distintas a la forma de abordarlo. Aunque hay un par de Huntras que parecen ordenados correctamente. Así que vamos a verlo. Empecemos con la primera. As-Bogoso. ¿Tú qué opinas? La pentola. La galleta. La galleta. No sé con las galletas. No sé con las galletas. No sé con las galletas. La galleta. O sea, hay gente que no le gusta tanto últimamente por el tema de... Sí, pero es como el dilema, ese dilema tiene ya mucho, es como, vale, es que prefieres, que te haga un combo. Aún así para mí es prioritaria porque va a pagar prácticamente siempre el segundo engine de Snipey, sea el que sea. Entonces, sé que solo voy a tener que abordar más partes de la mesa si yo tiro la saga original. No, no, es la primera hack que tienes que meter en el juego. Sí, y contra The Empire es de las pocas que son útiles porque golpea la magia, aunque esté el pampón. Sí, exacto. ¿Cómo te hablan de Relefus y tal? Sí, sí, diría que es este formato la primera. Si llevas fastback, la llevas. Sí, y yo también. Vele. Uff, Ghost Red. Duro. Vele ha pasado desde un formato para acá, de ser como, hay que llevarla siempre en el estilo de daytime, se ha ido diluyendo, 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 y ahora parece que es completamente insuficiente. Es como muy buena contra machetes específicos, pero esos machetes específicos no están en el meta de verdad. Menos mal que tenemos la cría concreta para las taxis también, ¿no? Exacto. Valga la redundancia. A por aquí. Espera. Vamos a estar aquí. Creo. No sé. Es que te juro. Es que te juro. Es una cantra muy buena contra la Leif, concretamente. Sí. No es que sea mala contra el fruto de Flamberg y la retroposidad, pero normalmente lo simbloquean. Sí, de muchas formas. Que la mejor forma de parar estos mazos es no dejarles desarrollar. Y si ya ellos dejan que lleguen hasta Flamberg y tal, no sé qué, os va a dar igual que no. Sí. Bueno. Chao Hunter. Chaos Hunter. Ni guay tú. Vale. Lo que tú digas. Es el demonio. Ah, claro. Es el mejor Hunter entonces, ¿no? Claro, claro. Para mí, uff. Por encima de mi Hunter. Vale. A ver, Chaos Hunter. ¿O de Runic? Esa es la pregunta. Me parece que hay mejores. Sí. Ah, es verdad que en este meta no renta, pero es de malo. Es buena esa. Para mí. La araña esta. ¿Os lo ha parecido cuando era carísimo? Bueno, ahora puede ser algo contra Melodin? ¿Contra Vollex? ¿Contra Melodin? ¿Contra Melodin? ¿Contra Melodin? Es Luz. Me da igual. Sí. Me da igual. Hay cosas mejores. Sí. Existiendo... Mi amigo que está por aquí. No merece la playa. Esta carta no es solo el bravo. Nunca. Bueno. Sí. Sí, sí. Vale. Siguiente. ¿Qué opinas del Cuervo? Curioso. ¿Qué opinas del Cuervo? Crow ha desaparecido. Porque no tenía un punto específico. Sí. Y aunque lo tuviese, había muchas cartas por delante de Crow a la hora de llevarlo. Sí. Pero últimamente está volviendo a jugarse. Sí. Entendemos que es porque es de las pocas handtrap que puedes tirar a Tempile bajo el campo. O sea, es una handtrap que tienes que tirar bajo el campo. Puedes tirar en battle. Te va a dar un... O sea, hay un choke point específico. ¿Sabes? Es un buen rollo donde tienes que imprimos y sigues. Es que paro esto. Entonces, tienes sucia. Igualmente la veo muy concreta. O sea, no sé... No sé. Hay gente... O sea, no es mala. Tendría que hacerla. Sí. Sí. Creo que falta más información sobre Crow porque es que no tiene un punto exacto donde digas aquí. Sí. A no ser que la gente sepa cosas que nosotros no lo sabemos. Que es muy probable. Somos de España. Sí, no. Yo entiendo que el punto del Crow es que cuando tú con Tempile has usado ya el túnel de fuego y se lo quitas. El no puede meter otro Terpile, pero claro, el nivel 7 es... Es túnel. Lo que pasa es que es verdad que se queda bastante atrapado ahí y le puede frenar mucho. Sí. Igual le puede parar. Sí que es verdad que cuando el efecto de la sincronía en el trinetería de la indesepartir es la única forma que tiene de actuar en la batería en plan partiendo por efecto. Es igual. Es ahí. Un monstruo que no se muera por la calle o algo así. Yo creo que sea el de fuego, pero no sé si eso va a ser suficiente. Depende. Si tú tienes mesa puede ser muy bueno, si no tienes mesa es suficiente. Le cortas a él. No lo sé. Sí. Sílter. 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 Bueno, esta carta ya creo que todos sabéis muy bien el odio que genera. Si la puedes mainear, si tu manjo te lo permites, siempre lo vas a hacer. Así que es verdad que ha empeorado un poquito. Me entiendo al respecto al método anterior, pero sí es muy fuerte. Sílter está en un punto curioso porque muchas, creo que no todas, pero muchas Tempile puede llevar Shifter. Pero el caso es que también te duele. No es una Castilla o un Apologo. No sé si eres Castilla o Apologo. Puede matar bajo Shifter. O sea, si al rival duelen mucho Shifter, le vas a matar seguro. Claro. Si eres Castilla o Apologo lo tienes que llevar aquí sí o sí. Si eres Tempile igual aquí, porque es que es complicado. Porque si das contra Snakekite, que es como el matchup importante, pero es que Snakekite tiene sus formas. Sí. Y además, es verdad que mata Snakekite y debería matarle bajo mío. Pero si él tiene el counterplay, de hacerte los dos rangos uno que no te van a dejar hacerle daño. Ese turno en vacío, ese Shifter. O hacerte la jugada de Ime con el campo, que le dejas... Puede que sobreviva, pero lo más importante es que le das por luego. Entonces, es un Shifter raro. Para que ver cómo evoluciona el formato o no, igual se deja de jugar en Tempile por lo menos. O en Ime, que hay en Ime, que hay en Ime, que es Mazo, sí. Decide, no creo que eso parezca. Pero bueno, o sea... ¿Quién sabe? No sé. La monjeta de la vida. Yo opino que no es muy buena, pero se promote muy sencillo. Porque este formato... Si te fijas, la gente no está siguiendo cartas de turnos, porque es que son partidas muy rápidas. Entonces, cuando son partidas muy rápidas, me parece que no merece la pena jugar esta carta. Igualmente, la podría poner como algo específico. Si tienes un Terrible Minottenby. Si tú tienes algo de mesa, puede que el daño no... Puede que no te mate. Y si ha hecho Prosperity, no debería matarlo. Normalmente, no te puede matar bajo Prosperity. Ya no haces el formato. Entonces, si la llevas concretamente para ese manchado, por más o menos, puede hacer la partida. Pero es peligroso. Siguiente. Droll. Droll pasa un poco lo mismo con Bell, pero más fuerte. Porque Droll empezó aquí. Hace el formato pasado. Luego bajó aquí. Y ahora ya no sabrías de dónde está. Yo te voy a discutir. Yo lo veo main. ¿Droll? Para mí ahora no es main. ¿En serio? En serio. Yo lo juego main. Es que me parece que ha mejorado muchísimo respecto al formato anterior. Pese a que no dejan más que golpean a Terpai o Sni-Kai. Ahora hay tantas personas de Sni-Kai. Y tanto en Jim Rarok que, por ejemplo, la versión de Castilla. Se lo come. Se lo come. Pierde absolutamente contra la tal. Y la de Fire King. Le duele. Le duele. Pero es el mismo dilema de siempre. Contra la pura de Haro. Sí. Pero bueno. Es una de las versiones que quiero decir. Al final no es imposible. Pero a mi Droll me da una seguridad. Y yo por una razón muy concreta que hago un Protoket mi miedita. Pero yo no quiero que me deban llegar ni a Colossum ni a Protoss. Y es imposible que lleve un Protoss. Esto te va a evitar un Colossum o un Protoss. Esto te va a evitar un Colossum o un Protoss. Esto te va a evitar un Colossum o un Protoss. Esto te va a dar un momento. Lo de siempre. Te va a parar mazos como Rambo. Un Panalium. Un Teara. No sé si se lo comen la de ahora. Loomis. Cosas desagradas. No sé. Sí que es cierto que es. No guau. Entiendo que contra versiones de KD. Es mi KF-1. Pero ya no es la discusión de qué versión es mejor. Es de cuál se juega más. Y eso es indudablemente lógico. Si es que para emocionar. Aunque para mí. Yo diría. O sea. Es una carta que es. O sea. No diría concreta. O sea. Tiene. Porque concreta. No es un uso concreto. Tiene varios usos amplios. Pero yo no diría que es obligatorio a seguir. O sea. Para mí. Para mí esta sección. Es un dueño. Si no está en tu main tiene que estar en tu sitio. Para mí esta sección. Significa. Tiene que estar en tus 55 carpas obligatoriamente. Entonces. Yo lo hago. Sí. Me duele. Me duele. Yo si no está en el main. Quiero que sí. Pero bueno. Hay mucha gente. No podemos modificar. Quizás estoy equivocado yo. Puede ser. Es que sí que. En un torneo. Hay mucho que abordar. Hay muchas machas que abordar. Y Dror cubre mucho. Muchas cosas. Entonces. Me parece un pixel. No es todo lo concreto. Que querría hacer una fanca. Que me esté formando. Pero. Te cubre mucho. Es que. No le da los mejores compasores. Yo creo que es la escena de TV. Es que. Sí que le he dado varios de ellos. A las dos mejores. Son versiones. No. Vamos a estar aquí. Y ya. No. 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 Y con lo que tiene que ser muy concretas, ya no está la master run así que el juego. ¿Y fin y tu temporada? Me, sin duda. Es la segunda hambre después de las que vienes a tu Google Earth, es una yendo del mundo. Es que es mejor que has, de hecho, para mí. Es muy buena contra el Nekai. Sí, contra Tempai es utilizable. Contra Tempai puedes usarla, lo cual ya es mucho, porque para mí es una cosa que tengo que dejarla, pero yo pienso en la contra suma con Tempai. Pero bueno. Depende. Es muy buena en Perlman. La Anzea. Yo sé que a mi Mandele le gusta mucho la Anzea. Yo soy muy fan. Yo, la Anzea, la verdad es que es una cámara que yo tengo, no sé, yo no soy fan. Yo tengo un Depuis muy específico, y es que yo en mi sitio me gustan los links. En plan, ¿no haces esto o no haces lo otro? Cartas que si me las robas sean muy específicas y tal. Es lo que he hablado, no es una asumida. Es un valor de seguridad. Eso sí. Se aprecia un valor. Un valor de seguridad. Y yo me lo pongo en marchas muy específicas. También es que depende de lo que fue genéticamente la carta en el vuelo. Así que es verdad, junto con uno. Contra la versión específica del Nekai actual, la pura de esta dispar de Romero, te asegura que ese combo no va a entrar. Ya. También te asegura que no va a acabar un poco antes. También te asegura que no te puede hacer combo de pronto. También te asegura que no te van a hacer combo de todos. Sí, eso va a necesitar cosas. Es una half-up segura si quieres abordar una cosa muy concreta. Pero no va a parar el game tanto. Es verdad, por contrario. Sabe hablando de... 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 ¿Qué se ve? FlowJuan, Castilla, así que te puedes den un poquito más... Sí. Sin parar cosas muy concretas. Sí, me parece una carta muy buena cuando va primero, o sea, para un presidente de la carta del otro, pero... Sí, se ha tomado el de Cosmic, se ha tomado el de Evelyn, que Evelyn se juega, tiene una playwright decente, Cosmic se juega muchísimo. Sí, pero sí que se juega mucho Castilla, o sea, Castilla, Henry, Evelyn James y tal, entonces... Incluso contra Grand Theft no me disgusta cuando yo voy primero para quien no me pueda levantar más fácilmente. ¿Qué problema está aquí? Nibidu, a ver, aquí otra en la que igual chocamos un poco, para mí Nibidu me parece muy importante... Yo pienso que en este formato, a ver, si pienso que en el formato anterior me encantaba, encantaba Nibidu, pero es que... La carta es que está muerta, siempre con su disparidad. Entonces es una carta que no... no puedes llevar una carta 100% muerta contra un Tiro, no. Es que... Yo lo entiendo. O sea, que no... para mí es Sider. También es que... Tenería de día, que en un mazo de 15 Hunter que se quedase... Sí, pero es que para mí no es ni la tercera... Sí, no, o sea, los Tiro no los llevan todos porque les caben. Quizás si tienen menos espacio... Quizás es una carta de SID, ¿no? Quizás es... Una carta que... Si no está en tu main, tiene que estar en tu SID, no sé. Si no está en tu main, no se tomo de acuerdo. Pero si no está en tu main, tiene que estar en tu SID seguro. Porque contra Stankai, sigues en el mundo. O sea, siguientamente lo que he dicho. Contra el Robe, aunque el Robe es verdad que... Cada vez menos Robe se lo come. Depende. Va de atrás. Ahora mismo está Goisias, pero se lo come, es cierto. Si Bond, Dedo o Castira son mazos que eso. Bueno, Castira, pues, es lo que tiene la cosa que no sé. Sí, sí. Si te quedan más de... Sí, pero la norma es que si quieren... O sea, no... Sí, pueden decidir... Dejarme ir con referencia. Insícalmente lo juegan. Entonces... Yo lo voy a decir. Vale, lo podemos dejar ahí. Gostogre. ¿Tú qué opinas de Gostogre? Yo voy a romper la lanza a favor de Gostogre y la voy a poner aquí. Es lo que yo opino. Pienso que es muy inneable. Pero no soy muy fácil. Es muy inneable. Contra el Tempaya es de las puras cosas que mejor funcionan. Vale, es de las cosas que mejor funcionan. Y luego contra... Es muy bueno contra muchos subrobes. Contra Buenas es muy buena. Contra Branded está bien. Es buena contra Polusa. Y luego eso. Contra Robando es extra, tiene utilidad. Lo que le pasa a lo que para mí es que... Contra el Tempaya es un grupo tan específico que me molesta. Porque solo sirve para entrar al jugador con el campo. No lo puedes tirar en la balda prácticamente. Si entra a tu abajo en el combo igual entra a tu abajo en la más. Y aparte, si él ya tiene el combo, hoy no va a hacer nada. Porque no va a tirar el campo. Va a estar ahí y te va... Si no, a ver. Si tiene doble starter y tiene tirados unos o bajando, pues va a saltar. Pero bueno. El caso es que a mí, yo la estoy testeando y me ha enamorado mucho. Eh... La hombre contra Snake Eye también. Porque ahora que ya no te dejan... O sea... Ahora que hay menos ovnis, está claro que el Dispater la puede parar. Como lo cual tiene que entrar el combo Dispater y tú... Pues bueno, si ves que va a hacer ese combo, pues la puedes tirar en el turno. Pero si no, es una carta que para la hiper mascareta y la bolusa. Y es lo que hablábamos antes. Es una carta que siempre me da un valor asegurado. Que me sirve robarme de sexta. Es casi como el Impero, de hecho. Yo incluso a veces me gusta más que Impero, ¿no? Porque Impero es mucho más genérica, obviamente. Pero contra Snake Eye a mí me gusta mucho esta carta. Yo la veo muy bien. Pero yo la boquería, seguro. Es que formato. Yo le testé arma. Pero... Ya te digo. Me da un poco de miedo que... Es que me hace un poco nacional de que te va a robar bien. Y en ese aspecto ahí la Ogre puede ser... Es una handcraft que es buena en combinación con otras. Es que la mire es muy buena sola. Es de las mejores iras sola. Pero también le pasa un poco a Ogre que... Suele ser buena cuanto menos esperada es. Porque es inbloqueable y tal. Claro, es cierto. Y... Cuanto más estén en el meta creo que menos efectiva es. Pero bueno, es mineable sin duda. Sí. Sin duda de la otra. Pero más mineable, sí. ¿Por qué estás tú aquí? ¿Toki lo ha puesto tú? ¿O el becario? El becario. Pero bueno, a ver. Si lo puedes sacar a propaganda, no? Si lo puedes llevar. Si, si lo puedes llevar en Melodius es buena. En Melodius es obligatoria. Como xíster, no? Si tú más lo puedes llevar, te la das a la emis. Sí, sí. A ver, eso es un gama. Joder. Está caído mal en la roca. Claro. En Melodius se ha jugado, de hecho. Está bien. Pero no es… Concerta de su majo, ya está. Fantasme, curioso. Nos faltaba un peor, lo jugué mucho, me gustaba mucho. Ahora, al no haber solido ir arriba contra el que apuntarlo, me parece que dedicarme un juego, o sea, Demi no se puede jugar. Esta carta es muy buena, pero es que no sé, o sea, es una handraff, se puede confinar con handraffs, pero también va mucho a los mazos de Warbreakers. Mazos que no van a handraffs también, yo le he dicho contasme. Oye, a mí Fantasme es una carta que no me gusta mucho, pero sí que es verdad que es para cierto tipo de mazos muy concretos. Sí, los que bliquean. Los que bliquean o los que tienen vídeo. Mazos, por ejemplo, Branded, que van full en Jhin, que suma lo ideal son 5 cartas de Jhin. O mazos con Warbreakers para robarte, ¿no? O mazos con Warbreakers, sí. Por eso diría que, a pesar de que es muy bueno, diría que es muy concreto. Sí, el problema es que el Fantasme solo no tiene una utilidad exacta en el método. Sí, el Fantasme solo, o sea, el efecto de proteger en tarjetes. Sí, es increíble, es un cuerpo que pega y tal. Sí, no, eso sí. Digo, su propio efecto de proteger en tarjetes. No está mal en el método exacto. Es utilitable, es utilitable. Yo lo pongo ya en concreto. Sí, sí. Es que es concreto. O sea, me duele... Me duele ver notar más con un arquitectes, porque es una carta que tiene una calidad increíble. O sea, esta carta y los mazos que le entra es increíble. Sí, 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 se nota. Es una carta que la robas y genera un montón de depresión. Sí, 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 sí. O sea, ya, agrarte la mano... ¡Buenísimo! Pero requiere de más cosas y eso... Otra carta más. Sí. O otro volveré que es ideal. Es una carta que... es una carta que va en su tipo de batalla. ¿Hull Meister? ¿Por qué está aquí en la lista de Hull Meister? Es demoníador. No entiendo, entiendo. Es nivel 4 también un para hacer el relojador como con otros. Sí, sí. ¿Qué hace? No es que sea malísima. Es que hay cartas que hacen su función. ¿Por qué llevarías esto? Este bloqueable es... Pues lo puede bajar. Tiene todo en mal. Porque a nivel de diseño está mejor a matar el juego. No es un tiro. No te sirve. O sea, un gospel al menos no puedes echar mi normal y con un castilazo el barde. Ah, no. O sea, no me sirve. De verdad, ahora son malas. Ahora son malas. Ahora son malas. Ahora estás en el Hull Meister. Es que pueden matar con Hull Meister. Es muy difícil. O sea, es... Mata al tempo y que son mi cuanta. No me colecto ahora. Buah, buenísimo en el formato. Todos los tokens. Solo todo son con las cartas malas. Solo todo está muy arriba. Es importante ahora... Es concreta. Es concreta muy tomada. Es un goblin, está guapo y... Es increíble. En una carta en unos formatos puedes estar opresivo y en otros estar medio opresivo. Es de la época de los proyectos. A mí estuvieron pidiéndome... Todos mis colegas me rejaban por pintar los proyectos de promo y yo tenía res. No era de los datos. Por lo menos de la presa. Por lo menos allí. Yo no lo iba a romper. Bailer. El ocultador de efectos. Yo diría... No es excelente con el Tenpai. Es utilizable. Dependiendo de cómo entiendes. Es increíble cómo va con esta carta. O sea, en el formato anterior para mí era la segunda fantasma de Aximato. Mejor que A.S. Ahora pasó al tercer o cuarto puesto por culpa de Tenpai. No es malo con Tenpai. No es bueno con Tenpai. Es... A veces será bueno. Es que no empiece... Sí. O sea, si no empiezo de campo es buena. Si empiezo de campo es buena. Si empiezo de normal y te tiene que entrar a Valtel, bueno, en Vaila ya está muy bien. El caso es ese. Es... Es lo que pasa. El formato... O sea, antes era una idea muy clara. Bueno... Porque no es un formato muy cerrado, pero hay un formato más diverso. Entonces tenemos que ver... Si esto puede... Yo creo que aún merece su bópoletn. Seguro. Sí. Si tu mazo es de los que llevan muchas cantas, de valorar su bópoletn. Bahamut. Bahamut. Eh... ¿Aquí no vamos a hablar? ¿De él o de los Vistias? De los Vistias. Lo digo porque yo Magnamut sí creo en lo mineable. Y los Vistias lo veo si... Magnamut en Tenpai. Magnamut concretamente en Tenpai es Magnamut en lo mineable. Muy mineable. Saludos. Si me haces llevar un dragón, llevar Magnamut de base, por lo cual el Vistias... Si no, el que quieres ir bajo, no sé cómo tal. Pero los Vistias en general diré cuando es eso. Si acabamos los Vistias como concepto Vistias... No sé si antes o después. No sé si antes o después. Para él después o para la gente de antes. A ver. Drol tiene... Drol tiene unos muy buenos puntos. Da muchas dudas. Es también. Pues en mesa, quizás... O sea, es que contra... O sea, es que contra... O sea, de las ideas contra Asneca de Pura cuando vas segundo, contra Tenpai no hacen nada, pero contra todos los rolos, supongo. Supongo. Contra Vistias, contra Branded, contra Labyrinth, contra... No sé si todos... Claro. Eso. Lo que digo. Lo que dice todo esto. Raywell, supongo que eso puede. Si tienes un... Si... Es el típico spot que cuando no sabes qué meter, te va a dar resultado útil al final. Sí. Cuando el gameplan... O sea, cuando el gameeste se simplifica mucho, una Hunter que se invoca y está fuerte, al final te puede dar la partida. Es un de 5. Claro. Es un de 5. O sea, ¿cuándo eres el de 5? O sea, ¿cuándo eres el de 5? O todo demonio. Porque todas las cartas demonios están... ¡Son malas! Todos los demonios son malos. Menos la que se hicieron que era un falso. Eh... Battlefader. A ver. Pues Battlefader te acaban la Battle Phase. Tiene que ser muy buena con Battle Pai, eh. Te jadea la batalla de mi siguiente carta. A ver. Es que la carta... O sea, la gente habla mucho de ella cuando sale de Tenpai, pero claro. Para usar... Para empezar, pues jugar alrededor se sale la que es. Porque te bajan en el list que no puedas jugar con la Battle. Pero igualmente... Es que tiene que ser un ataque directo. Van a poder... Es muy terrible. Van a bajar del centro de directo. Es una mentira y no vas a ponerlo bien. Pero es óptima de... Gamma. A ver. La podrías poner en main, Battlefader, si fuese... Eh... A ver. Gama. Gama. Es que... Mmm... No se si recompensa lo suficiente para llevarlo por el juego limitado. Osea... Llevarlo... Cama, lo mataron por aquí. Desde que lo pusieron al otro y lo mataron. Osea, es un pack. Si llevas a su hermano... Está chiquito. Está chiquito. Está chiquito porque no sabemos cómo utilizar los dos. Sí. Lo puedes llevar. A ver, no es que sean malos, tienen un impacto. Son buenos. Esta carta, si estuvieras, estaría aquí. Esta carta es muy buena. Pero está a uno. ¿Y qué significa eso? Significa que tienes que llevarlo solo a él. En el ratio es muy malo. No quieres llevar una carta buena con un Brick. O tienes que llevar a este, que es... un pochillo. Por lo menos una palabra buena. A ver, tiene un chorpo interesante. Sí, para la Bichina. Para la Bichina. Para la Fusión. Para, no sé, alguna cosa. La... La mágica de Empire. ¿Por qué? ¿Por qué esta carta me cuesta tanto? La Hitwil, coño. La Hitwil. Pues para la Hitwil. No, claro. Pero bueno. No me gusta. No, es que yo no estoy muy a favor de la Riggs. No me gusta esta carta. Si esta carta... Si esta carta... Si esta carta... Mi bebé... Mi bebé... Mi bebé. Mi bebé. La han tenido que sacar ten-by. Para pararle los pies. No la quieren ver chufar. No la quieren ver chufar a mi niño. Para mí se ha caído mucho el filmato. O sea, que si Bailer ha bajado porque era tan bueno... Para mí ya no puedo ver. Es que mi opinión no es objetiva. Cuando tú quieras. Cuando yo quieras. ¿Estás seguro? Si. Pero mi opinión no es objetiva. Lo ponía aquí porque sigue siendo... Sigue siendo un Bailer. Se juega mucho. Si tiene mucho espacio para Huntrapp es una opción. Porque si no quiere llevar el Nibidu y tal es una... Se juega mucho. Es Nibidu normalmente. Es Nibidu. 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 Yo siento que Hombres ha comido un poco su posición. También eso. Pensando que estás triste. Estás más enfocadas. Si tienes poco espacio entre cuáles eliges. Si eres Snakering Pites que te caben todas las clases. Te cabe todo esto, todo esto y esto. Y esto si quieres de cine. Veidus. Veidus. No me acuerdo con esto es un nombre. La absoluta... Pasura de argentina. Son más malos que pegarlo en padre. La... No dirás eso que tú tienes una reina de Hunter. No sé, eso es increíble. No sé. Son muy buenos. Calvito. Muchas gracias por tu comentario. Están testeando la... Eh... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Los ceniceros. Los ceniceros. Los ceniceros del tabaco. Muy buenos. Es la definición concreta de concreto. O sea, en plan. Sí, concreto. Exactamente. Para destruir el campo. Es la definición concreta de concreto. Pero no solo concreta. Es concreta pero mala. O sea, es muy concreta. Es que... Es que dices... Lo único por lo que es mejor que Ogre... Es... O sea, no mejor que Ogre. Quiero decir... Que podría funcionar mejor que Ogre. Es porque no tienes que esperar que active el campo. Solo puedes jugar directamente. Y entonces, pues... O sea... No puedes jugar que alrededor. Pero claro. Lleva completamente... Luego tienes una mesa detrás. También te digo. Si yo tengo un baile pero si me activa en un campo... Yo me espero a mí. Sí. Yo no... Yo no sé. Sí, sí. Si él decide no hacerlo. Y decide no pase. Ah, bueno. Sí. Claro. Es concreto. Sí. Es que es concreto pero además... Es que hay cartas. Si pudieses quitárselo de alguna manera. Porque le haces bajo la sumesa. Sí. O sea... A lo mejor en una... Yo creo que si... ¿Sabes? ¿Sabes? Que tontos somos. ¿Sabes qué mazo? Cuando lo invoca se lo puede quitar de la mesa del otro. Así de... Pura. Un China, tío. Un China. Te hago perro ahí. Un perro, tal, grampa. Nivel 8 de un China. Un tipo Cherry. Fíjate. Que no se está viendo. Pero... Y cuando una cartón se ve. Es que es mala. No es que me guste. No merece buscar Cherry. Sino que... Le veo usos concretos. También me parece una cartón tan específica. Que si te la metes en una construcción muy concreta. Puede tener sentido. Por ejemplo. En... 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 En Tenpai. En el Mirror. Para no tener que decidir. O sea, claro. Lo que pasa es que en Tenpai siempre te va a mandar primero. El segundo. Pero si él decide que no hace segundo. Y primero... O tienen la duda. Puede ser un buen sustituto de la Headway. Porque... Te cubre un poco los dos escenarios. Sí. No pierdes si la usas. Y en dos segundos. Sí. La puedes poner. Y le quitas el símbolo de 7. Y no debería poder matarte. O las esferas. O las esferas. Y no te deja una mesa. Sí. Muy difícil. En un Mirror. En Tenpai quizás. Si te ha metido la Headway. Le vas a llevarla. Porque es una oferta muy todobrada. Y bueno. Supongo que no lo llevaría. Pero te... También te... Como mucho Tenpai lleva un gran parte de esa de Snake Eye. Sí. Puedes quitarle a la princesa. No, a ver. O sea. Si yo... No te cae el de antes. Yo. Si yo jugara Tenpai. Y llevara a Cherry para el mismo Tenpai. Contra Snake me la metería en el mío. Porque la Snake hay que tratarla. Como un EFK. Todas las cánceras que llevas. Te las metes dentro. Por poco que hagan. Porque si entran cómodo. Pierdes. Pero yo la metería a Fesina. Pero no la llevaría por ese motivo. Porque si la llevara. La metería en el mío. Sí. Si la evocas con el grueso concreto. Puedes estar. Sí. Luego eso. Pero eso. Es una carta para Tenpai quizás. Tampoco me interesa mucho la Tenpai. Es un partido más aburrido. Y de... Es un Dragon es... Está muy bien Tenpai. Y manborras. Venga. Venga. Eh... ¿Dónde la ponemos? Eh... Concretísima. Concretísima pero es buena. Tiene potencial. ¿Y tal? Está ahí. Aquí, aquí. Esto está perfecto. Es la marca buenísima. Pero concreto. Pau, este yo no sé. Yo no sé quién le mató le tenemos aquí. Tenemos que meternos aquí. El Heraldo Púrpura. Ese es el que no lo pondré. El Heraldo Púrpura. ¿El Heraldo Púrpura? Bueno. Eh... ¡Muchas gracias por ver el video, chicos! Bueno, no sé si os haya gustado. O que no. Me da igual. Eh... Es a Tierly. Eh... Por supuesto, es nuestra opinión. Lo cual significa que es completamente correcta. Cualquiera que no esté de acuerdo no tiene razón. Porque nosotros somos muy buenos. Y el resto son muy malos. El cámara dice que no está de acuerdo, pero me suda la opinión. Y... Y... Nada, chicos. Eh... Bueno. Cualquier cosita no la dejes en los comentarios. Recordad suscribiros. Darle like. La campanita. Todo ese rollo de YouTube. Y si gusta este tipo de Tierly, ¿siremos haciendo más? Iríamos haciendo más, seguro. Es una pesita. Es que no tiene sentido, chaval. Venga. Un saludo. Chao, chao, chao. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. No, tal vez no. ¿Cansado de que todos tus campos acaben así? ¿Cansado de hacer un 0-3 drop? En TGA hemos creado una academia inspirada en la serie. Si queréis unidos solo tenéis que escribir la palabra coaching a nuestro Instagram. ¡Te esperamos! ¡Suscríbete al canal!